...debería aparentemente darse en forma natural en los ojos, pero la verdad es que no se da. Yo estaba anoche en un concierto, en un clásico, y es un concierto de Annie y Franco. ¿Por qué tienen ustedes que han escuchado hablar de Annie? ¡Annie! ¡Annie! ¡Annie y Franco! Claro que sí, nos gusta a Annie y Franco después de conocerla, pero la verdad es que eso es lo que empezó hace muchos años en las cares norteamericanas. Empezó a cares hace muchos años. Y quieren que les diga una cosa, es que hace los tours a nivel mundial, y nosotros no escuchamos promoción de ninguna clase de anita, como que en la televisión, como que en los periódicos, no, es word of mouth. Es la gente diciendo, viene año, viene año, viene año, y los espacios se llenan. Y es, eh, que ella tiene su equipo, que trabaja por mantener toda la gente, y entonces, cuando llega la hora del concierto, cuando se desapareció por cuatro años, porque quedó embarazada y quería dedicarle tiempo a sus niños, y en esos cuatro años, ustedes se imaginan la ansiedad de la gente que tenía esta manera mundial. Ahora que él volvió, o va a recorrer a sus conciertos desde el 2015, claro, la gente está feliz, llenando los espacios para ella. Pero cuando yo la veo ahí desaltada del escenario, yo tuve corte a la mirar dos veces, porque yo, que la veía en fotografía, yo la veía más carita de ustedes, y de repente, cuando desaltaba el escenario, yo me di cuenta que es, es bajita, es una mujer bajita. Pero es que la grandeza nuestra no está aquí en lo físico. Es que la grandeza nuestra no está en qué tan largo estamos en esta altura. Es que la grandeza nuestra está en el interior. Y si nosotros comprendemos ahora, que es que ya somos grandes, y que como somos grandes, todas las ideas que salen de nosotros son también grandes, entonces para esto van a evolucionar nuestra vida, y van a evolucionar la forma como nosotros tenemos ese buen negocio. Y le decía a mi hijo, yo no voy a examen, hijo, ¿qué estás viendo allá? Y me dice, mami, una palmera. Y le digo yo, ¿y qué crees que va a salir de una palmera? Y me dice, otra palmera, una palmerita, y le digo yo, la pienso, mi amor. ¿Y qué estás viendo aquí? Y me dice, una roca. ¿Y qué crees que sale de una roca? Y me dice, poca roca. Y le digo yo, sencillo, ¿verdad? Porque es una roca, solo puede producir rocas. Porque si es una roca, solo puede producir rocas. Y, ¿qué crees tú? Que va a salir de tu papá y de tu mamá. Y me dijo, mami, yo, un genio. Perdónen que ustedes son palabras mayores. Eso es pensar en carne. Es un muchachito que ahora tiene ocho años, pero que desde que tenía tres años íbamos caminando por la calle. Y de repente, él le pronunció, mami, ama genios. Y luego que él le ha leído y le dice, amor, yo, yo era genios. Porque esa es la clase de apoyo que nosotros necesitamos. Pero lo encontramos tan fácilmente. ¿Cuántas veces allá afuera nosotros pensamos? ¿Cómo voy a empezar este negocio? Y esto es lo que me va a jugar al sitio donde he deseado estar por toda mi vida. Y, de repente, nos ayudamos a la mamá, o a la hermano, o a la esposa, o al esposo. Mi amor, la idea de la vida me acabó de llegar. Hoy gané esta otra. ¿Ahora por qué ir a salir? Y nos quita la moral, ¿verdad que sí? Nos saca la energía completamente. Entonces, de ahora de adelante, si nosotros vamos a empezar a pensar en grande, empecemos a apoyar a las personas que están alrededor mismo, ya pensando en grande. Pero si es un jovencico de nueve años, les va la frente a ustedes y les dice, cuando yo crezca voy a ser un astronauta. Atrévense a mirarlo. Mírenlo aquí, mírenlo aquí, aquí, que es donde está el tercer ojo de la misión, aquí. Y díganle, siga adelante con ese jefe. Porque la vida nos cambia a todos, de un momento, de un momento a otro. La vida nos cambia a todos, de un momento a otro. ¿Pero sabes qué es lo que determina que tú también sabías lo que traes aquí en tu mente? Las ideas que tienes en tu mente, lo claramente es lo que empiezan a necesitarse. Y eso ustedes lo saben. Este es el momento. Siéntense, por favor, y atrévanse a meditar en el proyecto que ustedes están desarrollando. Y acabé de mencionar una palabra clave y está aquí, meditate. A muchas personas no les gusta meditar. Otras personas ni siquiera saben lo que es meditar. Y otras personas han escuchado la expresión, pero no saben cómo hacerlo. Meditar es conectar con nuestra fuente interior, con la parte más poderosa de cada uno de los ojos. Y para meditar, no necesitamos la ayuda de nadie más, absolutamente de nadie más. Alguien me definía orar como conectar con nuestro creador y meditar como escuchar a nuestro creador. La diferencia, orar, conectar con nuestro creador, con nuestra fuente más poderosa, meditar, escuchar. Porque cuando meditar es importante, ¿verdad? Con tu permiso. De repente, yo puedo estar en medio de ustedes y yo me siento aquí en la silla que me corresponde. Y yo puedo estar aquí, el tema que esta señora está tratando no es tan importante para mí. Que yo me enfoco en un lugar específico allá enfrente y me quedo mirando ese lugar. Y en ese momento, yo me salgo del área de mi historia. O sea, que puedo estar rodeada de muchas personas y puedo estar en un campo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el momento es propicio, yo puedo simplemente cerrar los ojos. ¿Dónde estoy? Y les quiero dar una clave. Yo estoy en mi oficina de trabajo con unos chomos de bebida impresionantes todos los días, todo el tiempo. Y yo puedo estar en mi oficina de repente me sintiendo como que me agoté. Y entonces, yo le doy la puerta, le doy la espalda a la puerta de entrada a mi oficina. Tengo un paicón con una mesa fantástica que ya saca la cosa. Y yo empiezo a mirar cosas a veces, pero tan pronto como yo miro hacia allá, cierro mis ojos. Y en ese momento, si tengo una música muy suave, tengo que la música que hay de... No tengo que hacer nada extraordinario, simplemente sentir la música. Sentir las vibraciones de la música que se vengo a conversar. Todos la entendemos, aunque no hablemos el idioma de la persona que está cantando. ¿Verdad? Y entonces allí, procuramos dejar nuestra mente en blanco, despejamos nuestra mente. Y esto es una revelación que yo les voy a hacer en este momento. Cuando nosotros nos atrevemos a dejar en este plano, vemos que estos seres iluminan. Como que una luz blanca llega acá. En ese momento es cuando cosas que son importantes para nosotros están ocurriendo. O sea que deberíamos propiciar, de alguna manera, más momentos para estar solos. Digamos, diez minutitos. Deberían ser diez minutos durante el día. Porque son más efectivos cuando estamos haciendo cosas relajadas que cuando estamos haciendo cosas estresadas. Entonces, si reposamos diez minutitos, si aclaramos nuestra mente, nos realizamos y vamos a ser mucho más productivos. Eso es verdad y sencillo. ¿Cómo comienza la vida creciendo? Yo llevo a los Estados Unidos. Después de llevar una vida muy linda en Colombia es un colombiano para servir eso. Y de repente estoy yo aquí con mi esposo al que amo profundamente. Con mi hijo pequeñito recién nacido. Pero yo sé que yo no soy la química mamá que parte, que trapelle, que cocina. Yo tengo que conocer mis fortalezas y mis eternidades. Entonces estoy aquí con mi pequeñito y de repente yo me amo esta pregunta. Y es el tercer paso aquí. Después de meditar, ¿Más que tú? 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 O sea que tienes que ser bueno para nosotros, para nuestros seres queridos y para la humanidad. Cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer. De repente yo pienso, ¿qué es lo que yo voy a hacer que me permita seguir siendo una excelente esposa no buena y no regular una excelente esposa? Porque si me casé, ese es mi compromiso y debo ser excelente. ¿Qué es eso? Que significa que yo me permití ser una excelente mamá. Y que al mismo tiempo me va a permitir ser una excelente profesional. Si yo me formulo esa pregunta y volteo y si no ha sido lo que estaba haciendo, no va a ocurrir la madre porque siempre la vida. Yo me tuve en mi cama y por dos horas estuve meditando. Y me repetí varias veces, ¿qué es eso que yo voy a hacer de ahora en adelante? Que me va a permitir ser una excelente esposa, una excelente mamá y una excelente profesional. Imagínense la combinación, ahí estoy cumpliendo todas las áreas de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? A las dos horas, yo no estoy llevando el tiempo, yo simplemente me dejo llevar el tiempo que sea necesario. Pudo haber sido tres horas, pudo haber sido cinco horas o pudo haber sido diez horas. A las dos horas, yo abrí los ojos en un estado de felicidad grandioso. Y con una idea muy clara en mi mente, latinos, creciendo, ómedas. Y yo la pronuncio y permítame sentir la emoción y la bendición, de los pies a la cabeza, lo siento. Y yo no había visto la película completa en mi mente, porque como estaba despejada, estaba relajada, la mente estaba animada. Yo estaba viendo toda la película, así porque de principio a fin, ¿qué era lo que iba a hacer? Ya estaba claro, pero por algunas circunstancias yo me presento toda la imagen, clarísima. Pero aún así, después de nosotros recibir la respuesta, muchas veces necesitamos una confirmación. ¿Qué es una confirmación? La confirmación es que algo o alguien nos indique que sí está poniendo frente al camino. Es una señal del camino. Entonces, al mismo tiempo, yo siento que me debo comunicar con mi hermana que está en Colombia, en la menor, pero hay una conexión súper intensa con ella. Y yo la llamo por teléfono y le digo, ¡Wow! ¿Cómo te parece, mi amor, este nombre? ¡Latinos creciendo! Me dice, ¿de dónde salió eso? Y le digo, yo acabo de estar en meditación, esto es lo que pregunté, o sea, esto es lo que yo quería saber. Y me vino este noto y me dice, ¡Hala! ¡Perfecto! Si es un niño, quiere crecer. Si es una persona que no tiene vivienda, quiere tener vivienda, eso es crecimiento. Si es una persona que solamente habla un idioma, quiere aprender otros idiomas, eso es crecimiento. Si es una persona que no tiene dinero, quiere cambiar su situación, eso es crecimiento. Si es un empresario que tiene un pequeño negocio, quiere crecer. Y yo en ese momento sentí como mi energía crecía de una manera inmensa. ¿Por qué? Porque ya había tenido la idea, estaba sintiendo muy bien y estaba teniendo una confirmación de una fuente en la que no confío. ¿Cómo vamos? Estamos bien. Es interesante este tema. ¿Para qué sucedimos? Seguimos, ¿verdad? Y yo vivía en mi ambiente y empecé. Yo navegaba en Texas y yo apagé de los miles de dólares por un website, que ya no existe, porque yo misma me encargué de fútbol, tirándola al piso. ¿Verdad? Y empecé con mi muchachito de meses a mí. Hablaba más español, menos y menos del cabrón. Y resulta que consigo un servidor de internet, donde todavía ha estado detrás de la vida. Después de haber abierto mi negocio, no tiene ganado en español. Entonces estaba ganando el miedo con el lenguaje técnico, como crear un WhatsApp y con mi bebé aquí. Con mi bebé aquí, con el teléfono aquí. Y a mí no me preguntan cómo ir tecleando en el computador. Yo terminaba con un montón de dolores de cabeza impresionante. Pero, ¿para dónde vamos? Cuando nosotros formulamos esa pregunta, y eso es lo importante de ese punto que estamos, nosotros debemos pensar que sea bueno para nosotros. ¿Qué es aquello que voy a hacer? Cuando yo digo, y que además me permita seguir siendo una excelente profesional, yo voy a dejar para último la pregunta, pero yo no lo padeé, simplemente así se presentó. Muchas veces nos quedamos en la oportunidad. Muchas veces nos quedamos en los ojos de últimos. Pero yo creo que fuera bueno para mi familia, que fuera bueno para la humanidad, porque sería como expresión, imagínense, en qué lugares del mundo hay latinos. Y en qué lugares del mundo no hay latinos. Estamos por todas partes, estamos regados por todo el mundo. Y de repente, llega una duda, ¿cuál es la duda? Pero, le pregunto yo a uno de mis clientes. ¿Cómo hago para ganar mi primer millón de dólares en los Estados Unidos? Y me dicen, es sencillo, traer una idea millonaria. Y le digo, no, no, eso era tan fácil. ¿Y cómo conseguir una idea millonaria? Me dicen, eso, y tú lo sabes, pues yo lo sigo. Pero, en esa idea que tú creas, y a la que le pongas más energía, y en la que más tiempo dediques, esa se puede convertir en tu idea millonaria. Aquí les estoy dejando la inquietud, para que piensen en ello, realmente lo sabemos. Porque siempre nos están llenos de ideas, 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 ideas que ocurren. Las ideas se generan aquí. Este es el centro de creación de todos nosotros. Se está ahí. Pero, muchas veces tenemos una idea, la concebimos, la creamos, pero no la aceptamos. ¿Comprendieron esto? Tenemos la idea, creamos un plan, un proyecto, pero no la aceptamos. ¿Saben qué pasó allí? Abortamos la idea. ¿Cuántas ideas hemos abortado hasta el día de hoy? ¿Cuántas? ¿Cuántas ideas de cosas que nosotros sentimos como una pasión? Ah, pero es que este me dijo que no me metiera por allí. ¿Pero qué le digo? Una persona que sabe menos que usted. Era un mentor. No, no era un mentor. Era su vecino, que no tiene ni idea de dónde está parado. Pero usted le creyó. En lugar de creerse, no tiene ni idea. Tiene que ser bueno para usted. Tiene que ser bueno para la humanidad. Y tiene que ser bueno para sus seres queridos. Y esa es la clave. Si falta uno de los ingredientes, le planteé la idea. Siga pensando, porque todavía no es. Veamos la película completa. Veamos el arte de dar el primer paso. Esto es lo que me llegó a la idea. Me hace sentir muy bien. Me siento en el estado. Me siento contenta. Me siento en paz. ¿Verdad? Pero aprendamos a ver la película completa. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Cuál sería el tercer paso? ¿Cómo cada vez comienzo y como cada vez termino? En el momento en que ustedes se han creado. Como si fuera una película que se les presenta aquí. Paso a paso. Pero ustedes deben hacer. En ese momento pueden todavía ser más financiados. Porque por la película que ustedes no se están creando. Si ustedes no están sin la media completa. Nadie van a hablar con la media. Entonces, esto se puede ir modificando a la medida en que nosotros vayamos avanzando. Pero la verdad es que si hay que hacer cambio, lo vamos haciendo. Si hay que hacer ajustes, vamos haciendo los ajustes. Porque muchas veces es necesario. Es que no estamos en nuestro planeta. Y tenemos una idea. Y decidimos. Esto es mi mapa. Vamos a caminar de aquí para allá. Pero de repente nos construyen un metro. Y entonces los clientes que esperábamos no pueden llegar. Y esto empieza a afectarnos. Hay que modificar. Hay que hacer cambios. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a las situaciones que otras personas nos están traiendo. Y que nos están imponiendo. Y que no podemos hacer nada para abogarnos en el mapa. Sí. Ahora, cocinamos un metro. Es que en la semana pasada hablamos también de gentes que nos echan esas dudas. ¿Qué son miedos de ellos? Uno de nosotros. Los temores de ellos que nos los transquieren a nosotros. Entonces, parece mentira. Pero muchas veces nuestros cuerpos somos unos recipientes que están llegando de temor. De temor, de temor, de temor. ¿Y qué pasa? Cuando hay mucho temor, nos paralizamos. Cuando hay mucho temor, nos paralizamos. Los paralizamos es que queremos ser que no lo podemos hacer. O nos informamos. Y entonces tenemos una excusa para hacerlo. Y debe ser parte que está generando todo ese temor dejarlo salir. Para eso es que necesitan un coach. ¿Ok? Hay un coach de negocios. Hay un coach. Y tenemos que estar limpiando permanentemente. Y aquí les colocé grande act. Actúen. Actúen. Porque yo les tengo que decir que el cementerio está lleno de grandes ideas que nunca se han realizado. Gracias. Personas que concieron ideas maravillosas, pero nunca querían lo suficiente. Ni que actuar. Y déjenos ir. El lugar más lleno de millones sobre la faz de la tierra se llama cementerio. ¿Cómo les va a parecer a ustedes? Porque está lleno de ideas millonales. Hay que actuar. Hay que actuar. Regularmente necesitamos a alguien allí. Y por eso es que conseguimos un mentor. Por eso es que es importante en el mundo de los alumnos tener mentores. Porque los mentores cambiaron lo que nosotros estamos empezando a vivir. Porque ellos tienen la experiencia. Porque ellos no se pueden a nosotros ayudar. Casi también diciendo. No se metan por ahí porque no les va a ir bien. Porque nadie le ha ayudado hasta el momento. ¿Cierto? Pero a pesar de eso es que nosotros decimos no es que es algo que yo debo hacer. Es algo que yo debo hacer. Pero ya esto es cuando nosotros estamos conectados con nuestra misión. Porque la misión es un camino individual para cada uno de nosotros. Es un camino único para cada uno de nosotros. Entonces, como es único la experiencia del otro, no me sirve a mí para desarrollar mi misión. Sino que yo simplemente tengo que empezar a caminar y seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Por ejemplo, ustedes están viendo allí la emisión número 15 de la Realidad de las Mujeres Empresarias de Arizona. que estoy produciendo desde hace cuatro años, que es la siguiente revista. Esta va a ser la próxima semana. Pero tienen que leer otra cosa. Nace como una idea. Que va bien hasta el momento, allí en donde está el trabajo y allí en donde está la dificultad. Están cumpliendo los cuatro años ahora. ¿Quieren que les diga? Yo soy de esta revista para tres meses. Y alguien me decía, hace poquito, empezó una revista. Y me dice que si alguien llega a él y le pregunta, teniendo dinero, ¿qué crees que yo debo hacer? Que él le va a decir en mi carpeta que hay una revista. Porque la verdad es que tener una revista es extenuante. Y yo las hago cada tres meses. ¿Qué tal que las hago cada mes, cada semana? ¿Verdad que sí? De repente, cada una de las ediciones es una oportunidad para denunciar. Cada una de las ediciones es una oportunidad para denunciar. Pero ¿saben ustedes por qué yo no renuncio a mi revista? Que no es porque es única. Esta revista es como la están viendo. Es única en su estilo en el mundo. ¿Por qué hay que decir en realidad? Única en su estilo en el mundo. Y hay muchas personas que vienen y que la tienen porque a eso no les va a salir igual. No les va a salir igual. Por una sencilla razón. Ustedes, por ejemplo, aquí en esa revista que tienen. Ustedes ven alrededor del décimo aniversario de hoy. ¿Ok? Yo les voy a mostrar aquí. Décimo aniversario de hoy. Décimo aniversario de hoy. Aquí son dos palabras. Que si yo fuera a poner la segunda revista de aquí en donde tocaría pagar mínimo 1.800 dólares sólo cuando apareciera estadounidense. Pero a mí no me importa pagarlo 1.800 dólares, ¿saben? 1.800 no cuesta esto. Lo que costó esto fue los 5.000 dólares del vestido. Disculpen ustedes. El costo de la subpresidencial. El pinto de mesa. Eso es lo que a mí me está costando traerles a ustedes este movimiento mío. El vestido. El maquillaje. El pinado. Las flores. Los zapatos. El fin de semana. Porque cómo lo voy a ir un día para otro. Para el Quinton. Si voy a estar en la subpresidencial. Lo tengo. ¿Con qué hago una relación a esta? Para mí no pongo el carro. Estamos de acuerdo. Entonces, este momento. Crear este momento para ponerlo aquí. Esto. Esto es. Pues a mí me sale demasiado costoso. Demasiado costoso. Por eso les digo. Cada revista es una propiedad para que la luz sea. Porque cada vez ven creciendo. Y ustedes, allá al final, en este momento, latinos creciendo fue el único show decalente independiente de toda Arizona invitado a cumplir la visita del Papa Francisco. Entonces, poner esto aquí. ¿Cuánto me cuesta a mí? Me cuesta haber tenido un show en la radio por dos años. Esto es pensar en grana. Y yo les estoy invitando a donde tengan miedo. Si ustedes tienen una idea para que la que sea. Quédense ya. Porque la idea tiene vida propia. La idea tiene vida propia. Eh. Señora linda. igual razón. Aquí tiene vida. No. María. Gracias.